En estos momentos ustedes se encuentran capturados por el perito de destrucción, tienen derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su lugar. Tienen derecho a un abogado, si ustedes no tienen la capacidad económica de pagar un abogado, el Estado les brinda un nuevo edificio. De igual forma tienen derecho a informar del motivo de su captura a un conocido o a un familiar. ¿Entendieron sus derechos? ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre cuál es? ¿No va a la de celular? ¿No va a la de celular? Mucha atención, la policía metropolitana de Cúcuta capturó en las últimas horas a cuatro personas por el delito de extorsión. Tres casos totalmente diferentes. El primero se trata de una extorsión a un comerciante en Cenabazos. El segundo caso extorsiona a establecimientos públicos en la comuna número 6. Y el tercer caso se trata de extorsión a ferreterías en la comuna 9 de la ciudad de Cúcuta. Las exigencias ilícitas de dinero irían desde 5 millones a los 20 millones de pesos. Escuchemos las declaraciones del coronel de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Luis Palomino. Por el saludo, la Policía Nacional, en el plan que la hace, la paga, pase 4, seguridad con legalidad, logra la captura de cuatro sujetos. Tres hombres y mujeres quienes se dedican a la extorsión, extorsión a comerciantes, entre ellos comerciantes de cenabastos, de víveres y abarrotes, extorsión a comerciantes de pules, de villares y también de ferreterías. Cada uno de ellos, sin pertenecer a grupos al margen de la ley, se hacen pasar como integrantes de grupos conocidos para generar así terror y miedo. En estos momentos, estos cuatro sujetos contraventores penales, puestos a disposición de autoridad competente, la Policía Nacional continúa con estos operativos para tener y poner tras las rejas a estas personas. Tres casos de extorsión en la ciudad de Cúcuta, los tres a distintos comerciales de la ciudad. Empezamos con el primero. En este video se observa cuando Omar Andrés Higuera Vivas, de 25 años, de nacionalidad colombiana, ingresa a un establecimiento comercial de venta de materiales de construcción, haciéndose pasar por el comandante Samir, perteneciente a un grupo armado organizado para exigir la suma de 15 millones de pesos en el barrio Carora. En el segundo caso, en un reconocido centro comercial de la ciudad de Cúcuta, se observa en las imágenes como Naslit Mildred Castro Gil estaría recibiendo el pago de 10 millones de pesos a un comerciante de la central de abasto de Cúcuta. Momentos después, la policía de Cúcuta procedió a la captura. Naslit Mildred Castro Gil no estaba sola. Su pareja, Anés Alexis Maldonado Forero, también haría parte de este delito. El estado de la ciudad de Cúcuta. En el tercer caso conllevó la captura en el sector Las Américas de Edinson Andrés de la Rosa Esparza, de 28 años de edad de nacionalidad colombiana, momentos en que estaría recibiendo el pago de cerca de 10 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de la integridad física de la víctima o de su familia. Ese importante procedimiento se desarrolló en diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta por uniformado del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal GAULA, luego de conocidas las denuncias por las víctimas. La Policía Nacional continuará cerrándole el paso al actuar delincuencial. Se invita a la comunidad en general a denunciar todo hecho delictivo a las líneas gratuitas de atención al ciudadano 165 y al número de teléfono 310-613-0469, absoluta reserva de su identidad. Teleclic Noticias Teleclic Noticias Teleclic Noticias Teleclic Noticias Teleclic Noticias Teleclic Noticias